Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén increíblemente bien. Espero de todo corazón que hayan tenido un bonito cierre de año y que hayan tenido un magnífico inicio de 2019. Estoy muy emocionada por empezar este nuevo año de videos con ustedes. Quiero que me digan primeramente qué les parece el audio en esta ocasión. Estoy grabando con el Yeti. El último video lo grabé con el nuevo mini micrófono y este es con el Yeti. Y según yo hice todo lo posible por nivelar entre el nivel de ganancia del micrófono y el de la cámara para intentar cancelar el ruido blanco de fondo en la mayor medida posible. Pero bueno, es cuestión de estarlo intentando varias veces, de estarle moviendo y jugando con los niveles hasta que encontremos el balance perfecto. Pero bueno, como les decía, estoy increíblemente emocionada de empezar este nuevo año de videos con ustedes. Traigo varias ideas para todos estos 12 meses que están por venir. Y si no se las voy a contar ahorita, se las iré contando sobre la marcha porque no quiero así como que decirlas y luego tardarme en ejecutarlas o que por cualquier razón no las pueda ejecutar. Entonces prefiero sobre la marcha irles comentando a esta ocasión como quería que el primer video del año fuera especial y hubo unas personitas, unas lindas personitas me mandaron dulces desde Londres. Y aquí tengo la bolsa y de verdad está bastante llena de dulces, pero como tiempo, permítanme. Como no tengo mucho tiempo ahorita, de hecho tengo aproximadamente 10 minutos para terminar este video antes de que lleguen mi mamá y mi papá a hacer ruido a la casa. Ni de chiste, ni de chiste, ni de chiste voy a alcanzar a hacer el video de los dulces porque yo creo que ese me va a tomar bastante tiempo. Entonces prefiero no abrir el paquete para no interrumpir ese video y mejor hacer una serie de videos de unos 20 minutos de largo. Los que habrá los dulces, les cuente un poco de ellos y los probemos juntos. Entonces por ser este el primer video del año, les quiero presentar a esta pequeña ola de pelos que está haciendo, quiere que lo baje, está un poco desesperado porque quiere jugar. Pero sí, este año nuevo, nuevo integrante, algunos de ustedes ya lo vieron en las fotos que subí a mis historias de Instagram. Y aquí en la sección de comunidad del canal, este es la primera adición a mi propia familia porque mi novio y yo decidimos adoptarlo. No lo compramos, es un husky siberiano, pero es adoptado. Su mamá falleció a los días después de haber tenido a la camada porque parece que se le quedó un perrito atorado. Y de los 12 perros que tuvo, creo que se comió como a 4 y total creo que se aplastó a 2 porque los tuvo ella sola. A la mamá y al papá por ser perros grandes los tenían en un rancho para que tuvieran espacio y pues tuvo a los perritos ella sola. Y cuando ya fueron a verlos había aplastado a 2 y a 2 que ella no consideró óptimos para sobrevivir. Como la ley de la vida magna, se los comió y aparentemente como que traía un perrito más pero se le quedó atorado, no alcanzó a nacer. Y eso condicionó que la mamá se infectara y muriera poco tiempo después de haber tenido a esta camada. Entonces los sueños de el papá y la mamá dieron en adopción a todos los bebés que quedaron y este pequeño fue el último en estar disponible para la adopción. Entonces, si la persona que los estaba dando en adopción es amiga de mi novio y vio que los estaban dando en adopción y me dijo ¿Quieres que adoptemos un perro? Y la verdad, como decirle que no, viene nada más. Nada más que a mi novio no le entregan su casa hasta dentro de 6 meses. Actualmente está viviendo en un departamento donde no permiten mascotas. Entonces, estos 6 meses va a vivir conmigo en mi casa. Y dependiendo de cómo marchen las cosas, probablemente en 6 meses ambos nos mudemos a nuestra nueva casa. Pero por lo pronto, aquí está con nosotros. Es un macho, es un husky. Es gris con blanco y tiene los ojos grises. Entonces, el nombre todavía no logramos decidirnos entre Eko y Oki. Estamos entre esos dos nombres. Estamos viendo cómo se desarrolla su personalidad. Hasta ahorita aparenta tener un temperamento tranquilo. Entonces, a lo mejor nos inclinamos más por el nombre de Oki. Y que es un nombre como más bonachón. Siento que Eko es un nombre más fuerte. Y su personalidad es un poco más juguetona y tranquila. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla en esta semana para ya definir un nombre. Pero esas son las dos opciones hasta ahorita. Ahí, luego les comento en qué quedamos al final. Pero déjenme lo acerco a la cámara para que lo vean. Quiero ir. Ay, ay. Ay, hola. Mi amor. Mi amor. Sí, es muy adorable. Tiene súper buen temperamento. Y aparentemente es un genio. Déjenmelo bajo para que juegue. Ay, ay, ay. Es que es la primera vez que sube a la planta alta de mi casa. Y está fascinado con la alfombra en la que estoy parada. Es una alfombra que tiene como pelitos y está muy feliz jugando con ella. Solo espero que no se vaya a hacer pipi. Sí, tiene súper buen temperamento. La verdad es muy tranquilito. Obviamente es un cachorro. Entonces, de todos modos, le gusta explorar y le gusta morder cosas y cosas así. Pero aprende muy rápido. Cuando le dices que no debe hacer las cosas, aprende muy rápido. Y en un día aprendió a usar la puertita para perros que tenemos en mi casa. Obviamente, como yo ya había tenido perros. No sé si recuerden a mi Simba que siempre roncaba en los videos. Como yo ya había tenido perros, teníamos puertita para perros. Y solo me bastó aventarlo a través de la puerta como unas cuatro veces. Y después de eso, aprendió solo a entrar y salir por la puerta. Primero aprendió a entrar porque lo aventaba por ahí. Yo me metía a la casa y después así aprendió a entrar. Y luego, el mayor problema ahorita es que se hace pipi y popo adentro de la casa, obviamente. Pero estamos en proceso de entrenamiento con diferentes técnicas. Y hoy es el segundo día que está en casa. Y hoy salió por la puerta para hacer pipi afuera de la casa, en el patio. Entonces, tengo la ligera sospecha de que mi hijo es un genio. Entonces, la verdad estoy muy contenta. Es cariñoso, es tranquilo. Duerme mucho porque es un bebé. Aparentemente es muy inteligente. Y sí, en general es un buen perro. Y aparte es adorable. Entonces, se los presento. Estará haciendo su aparición en próximos videos. Incluso voy a ver si puedo volverlo una estrella de la ASMR con la cámara y el micrófono. De repente voy a dejarlo el que haga los videos. Ya sea tomando agua, comiendo croquetas, jugando. No sé, aparte como que el visual de un cachorrito. Pues siempre es un buen visual. Entonces, puede ser un buen ASMR visual. Entonces, sí, bueno. No. Ok. Bueno, solo les quería presentar a este pequeño. Y decirles que próximamente nos vemos con el video de los dulces para que estén pendientes. Muchas gracias. Gracias por empezar este año a mi lado. Espero contar con ustedes por el resto de estos 12 meses. Muchas gracias, como siempre, por su apoyo. Y sí, estoy muy emocionada de esta aventura nueva que empezamos juntos este año. Y bueno, les voy a dejar un pequeño clip de Eko o Oki. Y nos vemos próximamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!